hola bienvenido a mi canal estrella de estar rituales hoy voy a compartir con vos un ritual para conseguir con simplemente un vaso de agua y una hojita de laurel eso que realmente deseas es importante para este trabajo que visualices un deseo algo positivo que quieras que en este momento se haga realidad que llegue un empleo que retorne tu pareja poderte comprar un auto una casa reconciliarte con tu mejor amigo irte de viaje pensar algo positiva que necesitas son una hojita de laurel seca que puede ser de cualquier tamaño o forma y tiene que estar entera también un vaso de vidrio o de cristal liso y transparente que no tenga rayas florcitas dibujitos ningún tipo de figura completo con agua agua común de la canilla antes de empezar este hechizo para que se te conceda tu deseo vas a preparar esta agua como agua solar para esto lo que vas a hacer es cargar el vaso con el agua normal de la canilla y lo vas a dejar debajo de la luz del sol aproximadamente unos 15 minutos para que se cargue de toda su energía si te pasas un poquito más de tiempo no hay problema pueden ser 15 20 media hora pero es importante que aunque sea este esos minutos para que la energía del sol cargue esta agua pasado ese tiempo tu agua solar ya está lista ahora vamos a personalizar la hojita de laurel para eso la vas a poner en tu mano izquierda así y la vas a tapar con tu mano derecha y ahora vas a decir tu nombre tres veces por ejemplo yo voy a decir el nombre de mi canal estrella de estar rituales estrella de estar rituales estrella de estar rituales tu hojita ya está personalizada así como está te la vas a pasar por todo el cuerpo para cargarla con toda tu energía desde la cabeza hacia los pies acordate de pasártelo por tus brazos por tus manos por la palma de las manos por las piernas por los pies y la planta de los pies visualizar tu deseo ya hecho realidad atraerlo a vos la hojita se cargó de toda tu energía ahora vas a decir tu deseo en voz alta con mucha fuerza y con fe por por ejemplo consigo ese empleo esperada tengo mi auto me mudé estoy de viaje me compré mi casa mi ex me llamó me reconcilié con mi amigo decirlo en presente como si ya tu deseo fuera una realidad ahora vas a introducir la hojita dentro del vaso dicen que si la hojita flota o se queda en la parte superior del vaso es probable que ese deseo se haga realidad muy rápido en cambio si la hoja se va hacia el fondo puede ser que cueste un poquito más de tiempo o haya más dificultades para poderlo concretar así como está el hechizo lo vas a colocar en cualquier lugar de tu casa donde vos quieras por ejemplo arriba de un armario arriba de la heladera arriba de la cena de la cocina y ahí lo vas a dejar durante cuatro días consecutivos no lo vas a poder mover de lugar pasado esos cuatro días vas a tomar la hojita de laurel con tus manos la vas a dejar secar al sol completamente para luego guardarla con tus objetos personales por ejemplo en un armario en un ropero con tu ropa íntima ahí la vas a guardar hasta que tu deseo se cumpla con respecto al vaso con agua todo el contenido del vaso lo vas a rociar por toda tu casa visualizando a tu deseo hecho realidad el vaso lo puedes lavar bien con agua con jabón con detergente y lo puedes guardar para otros rituales o hechizos este ritual es personalizado es decir que es para vos para que vos puedas cumplir tu deseo un único deseo no es para que le cumplas o pidas deseos de otra persona cada uno tiene que hacer su propio ritual este fabuloso ritual lo puedes hacer cualquier día de la semana en horario de día es decir mientras que haya luz solar mañana mediodía tarde el tiempo aproximado para que se cumpla tu deseo es entre 1 y 7 meses en general si pedís con fuerza y con fe muy pronto dentro de los próximos tres meses se hará realidad pero a veces se tarda un poquito más una vez cumplido tu deseo la hojita de laurel la vas a devolver a la naturaleza es decir la puedes tirar en un parque en un jardín florido debajo de un árbol frondoso o en una maceta que tenga una planta también si querés la puedes enterrar siempre dando gracias por el deseo concedido en el caso de que cuando estés realizando este ritual dentro de los cuatro días que la hojita estaba dentro del vaso ésta se ponga de color oscuro turbia largue feo olor parezca que tenga lama hongos y demás lo que vas a hacer es tirar todo el trabajo para esto vas a colocar la hojita de laurel la vas a tirar la basura el agua la tiras por el drenaje o por el inodoro y el vaso lo lavas bien con agua con jabón con detergente y repetís todo el ritual como empezaste el primer día desde el principio para este ritual no es necesario hacer ninguna oración en especial como siempre tu fe tu fuerza y tu energía positiva son lo más importante hay algo más si vos tenés más de un deseo una vez que se haya cumplido el primero vas a hacer todo el procedimiento con el segundo y así sucesivamente un deseo por vez espero que te haya gustado este ritual que lo puedas poner en práctica si es así también te invito a darle like al vídeo a comentar a compartir para que este canal pueda seguir creciendo si no estás suscrito a mi canal te invito a suscribirte y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones con los nuevos vídeos e información muy útil e importante para vos muchas gracias por estar ahí bendiciones infinitas y te espero como siempre en el próximo vídeo gracias gracias